Joder tremendo, blanco y le arde, con piel cafetero Tú sigues triste, yo sigo bien, tú fuiste la culpable Yo fui el perjudicado de tu infidelidad Lo que tuviste ya lo perdiste, todo te lo quité Yo voy por mi camino, tú sigues ahí de pie Y tú me das un like, cuando subo foto con otra chica Y yo te doy un like, viendo tu solo y triste perfil Tú sin mi eres, como una champeta sin el peluque Como una guitarra sin guardar, eres un chicle sin sabor No vengas a insistir y te hagas el invento, ya no me busques Hoy tengo que decirte no vuelvas, porque sin ti estoy mejor No vengas a insistir y te hagas el invento, ya no me busques Hoy tengo que decirte no vuelvas, porque sin ti estoy mejor Para producción, radio, calle music, tocan y juegos y guitarras Y tú me das un like, cuando subo foto con otra chica Y yo te doy un like, viendo tu solo y triste perfil Tú sin mi eres, como una champeta sin el peluque Como una guitarra sin guardar, eres un chicle sin sabor No vengas a insistir y te hagas el invento, ya no me busques Hoy tengo que decirte no vuelvas, porque sin ti estoy mejor DJ Cristian, Alvarito Cantoles, El Pantera, Oye Pollito ¿Quién? ¿Quién es? Compia el cafetero Y no hay complique ni mortifique Ya llevo de ese chicle, porque no sabía nada Por más que lo mastique No hay complique ni mortifique Ya llevo de ese chicle, porque no sabía nada Por más que lo mastique Tú me das un like, cada vez que me ves Cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Ya no quiero volver, ya no quiero volver Tú me das un like, cada vez que me ves Cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Ya no quiero volver, ya no quiero volver Tú sin mí Eres como una campeona sin el peluque Tú sin mí Eres como una guitarra sin cuerda Tú sin mí Si quieres como un chicle sin sabor Tú sin mí Tú no sabes, no sabes nada, no sabes nada No complique ni mortifique Que hay que botar este chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastique No complique ni mortifique Que hay que botar este chicle Porque no sabe a nada Por más que lo mastique Tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Ya no quiero volver, ya no quiero volver Tú me das un like cada vez que me ves Cada vez que me ves, cada vez que me ves Pero yo ya no quiero, no quiero volver Ya no quiero volver, ya no quiero volver Tú sin mí Eres como una campana sin el peluque Tú sin mí Eres como una guitarra sin cuerda Tú sin mí Si me eres como un chicle sin sabor Tú sin mí Tú no sabes, no sabes nada, no sabes nada